Bienvenidos al campamento de baile Jardín de la Reina. Todavía no sé cómo me he dejado convencer para venir a este campamento. Porque mamá estaría muy orgullosa de nosotros. Y durante unos días desconectaréis de todo. Esto parece más una cárcel que otra cosa. Nuestros profesores de baile os van a brindar con un número muy especial. Si quieres hacer algo que la gente no olvide, tienes que sacrificarte y trabajar más duro. ¿Siempre sonreís para todo? Por supuesto. Tienes talento. Además, no he visto nunca evolucionar ni aprender tan rápido. Eso lo dices para convencerme. Esta chica no es profesional, ¿verdad? Nos iría mejor a todos si estuvieras en tu puesto de trabajo a tu puta hora. Cuidadito con lo que dices. Que yo también puedo hablar de tus clases privadas. Nuestro querido director se va a enterar de que hacéis cositas malas. ¿Qué pasaría si un padre se entera de que te has enrollado con su hija? La próxima te vas a la calle. ¿Pero tú qué te crees? ¿Es que te vas al rey de mí? No. Esto va a quedar entre nosotros, ¿de acuerdo? Van a venir desde Madrid para hacer la prueba aquí en el campamento. Me llevo grandes y bonitas experiencias. A este campamento. La maravillosa oportunidad que nos han dado para vivir esta experiencia que nunca olvidaremos. La maravillosa oportunidad que nos han dado para vivir esta experiencia que nunca olvidaremos. La maravillosa oportunidad que nos han dado para vivir esta experiencia que nunca olvidaremos.